¿Qué hay gente de YouTube? He estado muy ocupado, no puedo grabar, así que tuve la oportunidad de grabar ahora. Ojo con ese sonido ambiental de la hostia. Ese sonido ambiental. A mi, a la frente mío está el árbol gigante. Acá les voy a decir un clásico. A lo que me refiero es, el maldito tren. Es un clásico, como lo dijo Trolencio. Es una troleada ahí de las gordas. Eso pasa a la misión de seguir al tren con el Big Smoke. Que al perder el tren, el Big Smokeio se bajará. Y nos dirá esta célebre frase. All we had to do was follow the damn train, CJ. Eso nunca fue culpa, no sé de perder el tren. La culpa la tiene el grande Smokeio por tener una puntería del carajo. Hasta aquí se despide Luigi por en YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.